hola nuevamente bienvenidos a mi canal hoy es martes de recetas y hoy voy a hacer una receta que salió de todo lo que tenía en el refrigerador tenía tocino tenía cebollitas de cambray tenía tomate tenía para hacer una salsa y se me ocurrió hacer un platillo de jalisco que se llama carne en su jugo estilo jalisco van a ver qué cosa es otro de estos guisos que puedes hacer para diario a la familia les encanta con unos frijoles y unas tortillas va a quedar delicioso y en esta ocasión los ingredientes son lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en agua hirviendo nuestros tomates y nuestros chiles yo en esta ocasión voy a poner sólo dos chilitos a cocer si te gusta mucho el picante le puedes poner más chiles si no te gusta el picante no le pongan el puro tomate y listo ya tenemos nuestros tomates cocidos los vamos a poner en la ecuadora yo puse son tres seis siete tomates yo creo que con eso es más que suficiente y dos chilitos aquí no le vas a poner ni sal ni consomne ni nada de huevo eso lo vamos a hacer hoy en nuestro guiso directamente cayó todo para adentro y del mismo caldito pongan un poquito nada más para qué funcione la licuadora eso es todo vamos a poner acá dicen por ahí las abuelas que no pongamos los tomates calientes que porque amarga yo no tengo puede ser que no yo digo que no pero están calientes si quieren los dejan enfriar y los ponen encima estén calientes para que no les amarran dicen por ahí le vamos a poner cebolla ajo y un puño de cilantro va adentro y va adentro va adentro y va adentro creo que me moja un poco bueno ahora lo vamos a reservar y nos vamos para la cocina bueno en una olla que ya está precalentada vamos a poner lo primero el tocino yo tengo dos tipos de tocino uno más gordito otro más delgadillo el gordito lo vamos a usar para decorar y el delgadillo para el guiso va todo para adentro como siempre algo que hay fuera pues para adentro no lo dejamos afuera no puse nada de aceite como vieron porque el tocino va a soltar grasa y no sé a lo mejor le tenemos que quitar hasta un poquito de grasa de la que suelta el tocino vamos a ver vamos a ver cómo va bueno ya está doradito nuestro tocino ahora lo vamos a sacar vamos a poner un platito lo sacamos no nos quedó mucha grasa entonces está bueno eso si hubiera quedado demasiada grasa quítenle un poquito para que no nos quede el guisado tan grasoso ahorita con esto va a ser justo lo que necesitamos no va a ser que quitar absolutamente nada lo siguiente va a ser poner nuestras cebollitas igual a que se doren bueno en el aceite del tocino nuestras cebollitas y las vamos a dejar que se aguaden y se doren como si fueran cascas y o sea cebollitas al carabón que por cierto todo esto pues sale de eso tuve una comida el fin de semana entonces me sobró carne sobraron cebollitas tenemos salsa y hay que aprender a reciclar lo que tenemos en el refri y sacar un guisado maravilloso pues nuestras cebollitas ya están bien doraditas blanditas van para afuera una vez sacando las cebollitas lo que vamos a hacer es meter nuestra carne en este mismo aceitillo pero solo lo vamos a sellar solo vamos a sellar la carne no la vamos a dejar que se termine nada más vamos a sellarla esta carne es un ribay que me sobró de la carne asada pero se puede hacer con bistec con filete está bien con filete no creo yo hay quien lo hace con la rachera yo soy bueno sobró esto y lo voy a aprovechar con rira vamos a sellar ah si miran como huele coño que cojo que cojo esto esta a fuego alto porque lo queremos sellar en cuanto lo sellemos le vamos a bajar el fuego porque lo que queremos después es que se coja o cueza no se tenemos que averiguar esto hay que hablar con propiedad miren ya esta doradillo bajamos nuestro fuego y vamos a sofreír bueno hay dos planes vamos a sacar la carne para que no digan vamos a hacer los pasos como marcan las abuelas ya esta la carne también la vamos a sacar y esta crudita por dentro ahi lo ven ah que rico huele que barbaro y ahora vamos a sofreír nuestra salsa uno dos tres ay que bonito este ruido la música de la cocina mmm bueno ahora si vamos a poner sal una y dos de sal si su consomé no esta muy concentrado le pueden poner un caldito o una cucharadita de consomé de pollo ahorita lo vamos a probar si hace falta se la ponemos si no con eso hay quien le pone orégano y hay quien le pone este también como se llama esto ay que huele muy fuerte no se hay quien le pone hierbitas bueno le vamos a poner se le puede poner jugo de carne de res o carne de pollo yo le voy a poner la mitad de este bote porque acabo de probar mi salsa y esta saladilla esta buena si le pongo todo se me va a salar demasiado ahi echen de ojo prueben ahorita con una cuchara agarran y a ver que tal esta esto mmm este es un caldillo le voy a poner un poquito mas pica con dos chilitos asi que ha gustado y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra carne de ahi la vamos a dejar unos quince minutitos a que suelte su sabor la carne sus jugos vamos a ponerle el tocino y vamos a separar un poco para adornar el plato como se había comentado con el tocinito con eso va para adentro y cebollitas bueno esto ya vean esto vean esto con unos frijolitos de la olla que ya tengo hechos si en casa de un mexicano tiene que haber frijolitos de la olla lo vamos a acompañar lo vamos a acompañar bueno pues ya esta nuestra carne en su jugo ya hirvio durante unos veinte minutos ya los jugos de la carne los combinaron ya lo adorné con cebollitas con tocino con unos frijolitos de la olla le vamos a poner un poquito de cebollita picada le vamos a poner un poquito de 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 cilantro aguacatito si quieren y vamos a probarlo esto con unas tortillitas y un poquito de frijol se hacen unos tacos pero vamos a probarlo así ah esto esta delicioso bueno pues si les gusto esta receta ya saben lo que hay que hacer hay que darle like hay que suscribirse hay que suscribirse en instagram y nos vemos el proximo martes con otra nueva y deliciosa receta adios